Para que vean lo que produce una decisión de limpiar una institución como el Issste. Por eso fue tan fuerte lo de quitarles el control que tenían sobre la venta de los medicamentos y todos los movimientos y medios por los intereses de las distribuidoras de medicamentos, que ni siquiera son laboratorios o fabricantes, sino que 10 distribuidoras recibían 100 mil millones de pesos al año para la venta y distribución de medicamentos. Y tres, recuerdo, de las 10, le vendían al gobierno 60 mil millones de pesos al año. Por eso medios de información y todos se lanzaron con todo y nos acusaban de que no atendíamos a los niños con cáncer y levantaron todo un movimiento con ese propósito. Y ellos detrás, financiando. Nos llevó tiempo, pero logramos quitarles ese negocio ilícito, acabar con esa corrupción. Por eso ahora estamos abasteciendo de medicamentos a los centros de salud, a los hospitales y el propósito es que tengan el 100% de todos los medicamentos y gratuitos, con el mismo presupuesto, para que se dimensione lo que se robaban.